Aunque lo han intentado en varias oportunidades y no ha sido efectivo, las empresas transportadoras de la ciudad despacharán desde mañana en la terminal de transportes con el objetivo de darle movimiento a la zona y se organicen bien los viajes como en las grandes ciudades. El gerente de Codotras Unidos manifiesta que no hay garantías para eso, pero que son respetuosos de la norma. Tenemos bastantes desventajas debido a que no contamos con un grupo de policías que nos permita a nosotros estar tranquilos a nivel de los sitios identificados ya de la ilegalidad para poder nosotros prestar un servicio competitivo y no estar en desventaja como ahí vamos a estar. Los gerentes de las empresas transportadoras sostuvieron una reunión con la secretaria de Tránsito de la ciudad y se espera que los compromisos adquiridos se cumplan. Esperamos que la autoridad entienda que es un trabajo de equipo, no es un trabajo únicamente de las empresas. La terminal también tiene que dar su aporte, el servicio de taxis también tiene que dar su aporte, la autoridad que es la alcaldía y la Secretaría de Tránsito pues tienen que también apoyarnos en esta medida para poder que todos trabajemos en sinergia y que los resultados sean definitivos y duraderos en el tiempo. La empresa Contras Unidos ya no despachará a los usuarios en la sede al frente de la capilla de la Torcoroma sino que lo hará desde la terminal en cualquier hora del día, quedando eliminada la medida de recoger a los usuarios en sus casas o en el parque principal. Además, el servicio de entrega de encomiendas ya no será en la sede del Tamaco sino en la sede ubicada al frente de la capilla de la Torcoroma. Gracias. 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 Gracias.